La Universidad Nacional de Río Cuarto contó con la presencia especial de Estela de Carlotto. La presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo brindó una conferencia en el marco de la Jornada por la Recuperación de los Derechos, organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de esta Casa de Estudios y el Foro por la Libertad y la Democracia. Minutos antes de la esperada disertación, el rector de la Universidad, Roberto Rovere, le dio la bienvenida. En medio de la tristeza que genera la actitud de un gobierno que mantiene distancia con el movimiento de los derechos humanos para diferenciarse de los reclamos de avanzar con la justicia, es esperanzador reparar en los momentos en que en las calles se llenaron de pañuelos blancos cuando la gente salió a protestar por el 2x1. Es esperanzador porque cada 24 de marzo miles de manifestantes se juntan en las plazas y recorren las calles de todo el país por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso no tenemos que perder de vista que estamos acompañados. Usted como banderada de la lucha de los derechos humanos en nuestro país, junto a las abuelas, a las que con tanto honor y dignidad representa, no bajaron nunca los brazos y ante la impunidad confiaron en la capacidad transformadora de la perseverancia en la lucha y nos enseñaron que no nos debe amedrentar la adversidad. La activista de 86 años llegó a la UNRC en su calidad de doctora honoris causa y miembro del Consejo Honorario del Observatorio de Derechos Humanos de la misma institución. Compartimos un fragmento de su conferencia. Usamos bastón, dije, caminamos más despacio, pero el bastón lo usamos porque nunca nos arrodillamos. Muchas veces quisieron que nos arrodilláramos viniendo a ofrecernos negocios espurios. Les entregamos los nietos y ustedes dicen que hagan una ley que de perdón ni nosotros no vamos a la cárcel de ninguna manera. Queremos encontrar los nietos mirándolos a los ojos y diciéndoles no vendimos la sangre de sus padres, no vamos a negociar nada con los asesinos. Lo que deseamos es justicia. Y hubo 20 años de impunidad, largos años de impunidad, donde leyes lamentables de la democracia e indulto hacía que nos encontráramos por la calle con los asesinos. Conhecieron esas leyes con el gobierno anterior y el anterior y por suerte tenemos justicia plena. En todo el país están abiertos juicios para condenar con todas las garantías de la ley del debido proceso a esos asesinos que no confiesan, no se arrepienten y dicen que lo volverían a hacer si fuera necesario. Entonces nosotros le decimos al gobierno que está dando la posibilidad de cárcel domiciliaria porque pobres viejitos están enfermos, que son viejos pero malos, peligrosos. Lo volverían a hacer, volverían a repetir lo mismo con las nuevas camadas que ellos formarían para encontrar al enemigo interno en vez de cuidar las fronteras del enemigo externo que es su misión.